Vamos a necesitar rabioles cruzos, así es la relación vaga, recién sacaditos de la cajita O hervidos que pueden ser los que te sobraron del día anterior, del domingo anterior Lo puedes tener en la heladera, así Para esto agarramos y directamente los fritamos Y estos, para estos, puedes hacerlos así directamente, fritarlos o puedes rebozarlos Y para eso vamos a necesitar un huevo y pan rallado Vamos a ver cómo hacemos Acá tenemos el huevo batido, acá tenemos los rabioles acocidos Vamos a pasar por huevo y después vamos a pasar por pan Así como están saliendo la caja, los rabioles comunes, los rabioles hervidos y los rabioles rebozados Dependiendo de la fría que tengas a las heladeras Aquí tenemos los de los vagos, los que sobraron y los burguetes Vamos a poner una buena cantidad de aceite Lo tenemos, pero tienen que cubrir los rabioles Muy bien, lleno de aceite Bueno, así quedan nuestros rabioles fritos Estos son los sacados del paquete directamente de fritos Estos son los servidos y estos son los rebozados La diferencia es que el relleno de este, al estar el relleno, queda más durito Este parece más torta frita, más hidratado Y esto les voy a agregar los sabores con la pimienta, alguna especie que te guste Si, los que más te guste, puedes hacerlo Si, vean la diferencia, si se nota Si, distinta a estas Y estas Bueno, espero que te guste, te caen la receta y la hagan bien ¡Gracias!